A calentar esos labios y contarte como se te hace el cardio, el cardio, el corazón Esa mierda sin uso de razón, hace que solo crea en la ejecución de la improvisación Cuando era chico debería ser mejor, me canse de esa mierda, yo no fui campeón Tuve este tipo de cinturón, me queda más piola y brilla mejor Luego tenemos la gata y el don, los tipos saben llenar un renglón Por eso es que nos pusimos para los procesos y los pesos de la composición La porción de los pesos de horas y esfuerzos, loco no me dejes arriba del silencio Deo de los soldados, los músicos, los pesos de horas yteilos Te dices, metí la loca y cada una y y el pie RRU, Mansayashin, mi negro no falla, amor falla para San Martín NOOO! Sía salida limpia, jugando, entrando desde al party, que escuchando a Vanilla Ice Hay empleo, CRU, romaine, escucha Masajeda, main tricks O abusa, ráen esta mierda para mí, es igual a surfear Con este la de surf y escucha a天ú, yo le visco como un gurú Desde Bursaco hacia Dock Su Dos líneas y un tren en común Los pibes de Bursaco Los pibes de Bursaco Los pibes de Bursaco Los pibes de Bursaco Pese a que esta escena de los crimen No tiras a estribillos que se hagan sublimes Miren sublime Los hago explícitos Se saca y solo se imprime Esa niña que se tiene de pibes Yo de guachos quería tener la pibes La pibes pa' saca mamaya a los pibes del barrio Y esa mierda le hizo solo un estadio A ver Yo soy de España Pero aprende a fluir Baby ¿Qué es lo que quieres decir? No, pongo a la gente de México así Porque saben que al pibes de cada que le metes El estilo más cabrón que van a escuchar en las trícadas Que yo lo hago de esta manera Pongo a la gente que se ponga a rugir Dijo gente no vayan a votar por mí Si no querías venir hijo de puta ¿Tú qué haces aquí? Es pa' los que quieren Es pa' los que pueden Es pa' los que siempre le meten El level o los que tienen en este momento O ese nombre que nada más afuera Suena en Riqueme Nene Tú que vas a hablar aquí Quieres Legolas Y me muestran lo que estás viendo Que se va a llevar esas tres cabezas Está contento porque se las va a llevar adentro Yo estoy hablando de la vida real Aquí en este momento Y puedo Y llega y me dice Balleste ¿Estás orgulloso de andar con las calles con miedo? No estoy orgulloso Orgulloso no estoy yo No estoy orgulloso que mis calles sean peligrosas Esas fueron las calles que a mí me tocó Calles colombianas Calles que tú no has conocido Y háblate que tienes muchas barras Yo le respondo Estoy aturdido Y tú estás muy confundido Esta es mi casa Esta es mi esquina Imagina Imagina Un colombiano en una fábrica de harina Va para afuera Dime a Tirva que le espera ¿Cómo, cómo? Y ahora di lo que Se lo damos en En 3, 2, 1 Go Nene Rappear contra balleste Ya no le conviene Por eso yo soy el que viene Y ya se contiene Y hacer lo que le gusta Porque esto que yo hago A mí me fluye por los genes De primero en la votación Ya ha dicho este nene No quedé tampoco de tercero De tercero quedé Cuando le partí el culo a Vene Y luego de segundo En tu casa En tu rancho En tu rumbo En tu lugar En tu minuto En tu segundo ¿Para qué te lo pregunto? No sabes de esto No sabes del rap Ni de lo que voy a decir Le di sentir Pa' no creo que sirva Con balleste en el beat Pa' fluir en el beat Encima Esta pacha Y le mete con ganas Y yo me conecto Con este pana Y él ya no es pacha Es pachamama Conectado conmigo Metiendo actitud Son buenos en las plazas Españolas Pero esto es suelo mexicano Y esto es Red Bull Y yo 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 Ey 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 Yo Tres Dos Uno Dámelo pro Meto los dos Light double code Digan que no Tengo los fucking poderes Mi hermano Ahora no me esquivan los code Dicenme vos Yo Tengo los flow Ey yo Me dicen let's go Ey Yo tengo esta forma de rapear Decime cuánto flow Tienes vos Ah Ninguno no tiene Hermano no tiene bandera No tiene lo que yo Si tengo un memático fino Estoy atravesando Todos los rieles Wow Estos raperos no pueden Porque me ven y se mueren Siempre devoran Después pierden Y lloran las redes ¿Qué piensan ustedes? Ey humanito No me limito Esto es el digno Yo siempre compito Estos raperos son malos Mi hermano Les gano y los hago Medio de distrito Tremí contra el 93 Yo la magia del Diego Moviendo al 86 86 formas Como Trey gorda Estoy metiendo rimas buenas Papi parece que soy un pute coche Bomba Un Donda Meto dogma Otro trago Puto show de vodka Estoy metiendo piñas En la puta cara Papi me dicen Like shoot Y voy que boo Gua No tiene nada Pa' poder contar Estos raperos Me quieren hablar Papi no pueden hablar Hermanito Acá rapeamos con flows Empiecen a valorarlo Miren que pasó con el wash Que pasó con el trueno Con los que eran buenos Con los que si rapeaban Los que si son raperos Los que salen de abajo Los que le ponen huevo No me hables de la calle Contra un pibe Que es obrero A la pierna A la pierna Wall bitch Full ring Todo lo caso Todo lo caso Todo lo caso Todo lo caso Yeah Uno Quien quiere flow Quien quiere rap Quien quiere alto Lo caso Soy como el maracanazo Le me tomaba tacazo Viene el stick a rapear Con Jaycito Y Jaycito le mete los pasos La paso de concha a su mar Y le meto la paso De concha a su mar En el brazo Tira no quiero hacer daño Yo quiero subir los peldaños Ya lo se Pero que voy a hacer Siempre va a ser muy extraño Rimo con el corazón Tratando de apagar el cráneo Me siento Zidane Porque meto los goles No se si dan al travesaño Esto es pura creatividad Una estructura pura de verdad La sepultura para una basura Que suena real Manito del hilo Y conspiro lo sensorial Destrello porque mis destellos Son mejores que tu regularidad Lo mio es de verdad Es mi habilidad Manito yo no vengo pa' disfrutar Ok Bueno en realidad si lo hago Porque quiero mostrar mi talento en rap Si no disfruto No hay frutos ni regalos de navidad Hay un charco y un manantial Mi hermano Que se hace puro freestyle Los puntajes me dan igual Esta es la imagen de un viaje real Es un masaje pa' tu ser pical Esto es ser vital inusual Que mal Mano tu sabes Te muestro mi capacidad El Jaycito para la escena De las rimas es fundamental Waaah Waaah Fuckin' Jays baby Winehouse like Amy My sound my playlist Rappio claro en el 4x4 o el 7x7 de Bailey Me emborracho con copas de Bailey Me llevo la copa soy L.S.L.E. No nos cae oro Yo sigo teo y te incomodo El nivel nunca lo aminoro Mucho menos lo deterioro Te descontrolo Trapeo bajo del trineo Yo soy eolo Tengo flow, poesía Algo que no entendría Ni vos ni la policía Pueden hacer lo que hace este gordo niga Vos estás más jodido que el clima de hoy en día El clima es una mierda Pero tú fumas hierba Y no eres bueno Yo soy tropical como en la selva Tú eres bueno pero en realidad mejor que aprendas Porque ya no hay sol Te llevaron las nubes negras Yo te beso de bobo con flow Yo te jodo No lo entiendes El glow del west lo mejoro Solamente voy rapeando Y yo te destrono Te hago lo que la humanidad La capa de ozono No, no hables de la capa de ozono en el rap Esa se parece a tu mamá La capa de ozono se parece a tu mamá Porque el hoyo de ella se expande cada año más Mi madre Y se rodamos en tres, dos, uno Tiempo Bob de mamá no es un tonto Que quiere rapear y no le encaja Ni en la caja ni en el bombo No rapea como nosotros Yo te detente de tu mundo Este guacho quiere rapear Pero es un tonto Hablando de competencia de final Es la primera vez que estoy en cultura Y la primera que la rompo ¿Qué pasa? Que no le sale Que las compas no son reales Porque si dicen que van a compas Y rapean no son leales ¿Qué le pasa? Que no sabe Que no la encaja ni en lo grave Tiene facha El pacha Me dio la chapa ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? Me está diciendo que estos no son Naturales Tienen esa rima Pero no son reales ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que vos estás tirando rima No repetirás Te estás olvidando De la verdad De la ciencia de la plaza Hace rato Que vos sos un gato Porque sos Tom Y yo al ratón A vos te arrebato Hermano Este guacho no es agrandado Hablan de compas de freestyle Y no me lo cruzo en ningún lado ¡Cabio! ¡Salí de arriba! ¡En tres, dos, uno, tiempo! ¿De qué me hablas Si no sabes nada de rap Solamente me contas mentiras Y no la verdad Me hablas de la cárcel Como si eso fuera Algo que yo te pueda Hacer piedad Me hablas de la cárcel Nombrando una serie documental Siendo que ahí no sé Ni la vista de nada De lo que pasa en la cárcel De verdad Eso es re careta Demuestran solo una faceta Por no ver lo que hay atrás Después te terminas Con que toda la película completa Hace solo un careta Porque es alcanzar mi meta Primero crecer unos años Y después empezar a dejar de ser careta Porque en el camino que vas No vas a llegar muy lejos Te lo doy como consejo Y no es porque sea viejo Sino porque también fui un pendejo Pero ya crecí y no me quejo Por eso de esta mierda me alejo Antes de alguien que tira mierda Prefiero mantenerme de esta escena Bastante le lejos Porque a mí no me sirve La escena es muy tóxica Nos vemos la FMS Pa' que nos vemos la próxima Se viene crónica Después vemos quienes ganaron Nos vemos la FMS El año que viene Después ellos se lamentaron Se fue Nodani Se no fue Nodani Se fue el poco rap que había de verdad Quedaron caretas en la sociedad Que vienen a hablar de cultura y de rap Quedaron donada y la amistad que yo daba Cuando tenía 14 años de edad Que vos me estás hablando a mí Que me estás tirando Piña y seis videos me pierde edad Si me trapo Es porque es lo que hago Soy como un humano También me cago Igualmente te gano Yo no me paro de mano Con la última rima Que si quieres me parece un afano ¿Quién quiere que te diga mi hermano? Yo soy sincero Tengo los errores Pero también soy un humano ¡Dios! ¡Ey! ¡Ey! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¿Se lo damos a la cuenta? ¡Dios! ¡Uno! El recoveco de mi mente Donde he estado caminando Y también he estado andando Dando un tango Como si fuese un argentino bailando Tengo los estilos saltando Vino el cañetino narrando Y ahora sí que viene barriendo La victoria yo la estoy agarrando Mi mente está todo sonriendo En tu cara Ja, 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 ja Me río en tu cara Soy del sol, te digo Ja, 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 ja Quería ir a ser buena Y te salió mala ¡Oh! Hermanito Te salió bastante bala Quería ir pistolas Tener el respeto Pero yo tengo un chaleco antipar Antipar preparada ¡Oh, oh! Al pensar piensa nada ¡Oh, oh! Al pensar no se piensa Pero yo tengo dentro un cofre Toda mi conciencia guardada Está elevada al cubo Por eso no dudo de nada Excepto de tus coordenadas Yo tengo la luz condensada ¡Oh, oh! ¡Sigue! Rapeo sin una actitud aproblemada ¡Sí! Se rompe todo No se rompe nada ¡Sí! La competencia la tengo ganada Soy el rey Arturo Antes del trono Aquí tengo la piedra Aquí tengo la espada ¡Oh! La coronación está asegurada ¡Sí! Dios bendice mi alma Mi escudo Y también mi espada ¡Dale! La coronación Le juro que está asegurada La Internacional para Chile Es una historia ya profetizada ¡Última! No dejo ninguna rima errada ¡No! Te juro Es pasión, pasión No tengo ni nada ¡No! A mí no me jodan No me jodan nada ¡Sí! Las improviso todas Y todas se clavan ¡Sí! Oye, papi, 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 pon Este rap que te suena happy A la parque vacilón ¡Tres, dos, uno! Tengo reggaetón Patería y reggaetón Todo el tiempo Sí, a la hora de la expropiación Yo tengo el dor por ría Corría por mi maestría El más pelón ¡Hey! Velocidad, mentalidad De ganador tengo una cualidad Porque soy el mejor Aparte de una mentalidad Que me hace alcanzar tal validad Que pocos me ven como Un jodido gladiador Y todo ¿Dónde? ¿Dónde? Corres, ponte, ponte Ponte, ponte Non, que son todos Mediocres, ponte Ponte, ponte No, para que los absorbe Comparte dos sacos Más enormes Porque Dios Dios mío Los lío Yo te lío Mil Yo desvarío en el beat Pero me confío Y te lío Mil Soy el tío Phil Oh shit Phil, antropó de la lírica Que a mí me sale Reviento los planos Los faderos Vanos, barcianos También putas instrumentales Dale Sale solo En instrumentales Vale Porque yo me condecorro Con los flos fenomenales Que desbrillan como el oro Por eso es que los flos Siempre me salen por los poros Nunca paro Nunca paro Con una puta mala Nunca maro Nunca paro Hasta estar en puta Gana con uno Declaro De clarividencia Notar la sentencia Esto es rap y experiencia Yo soy el juez Y por mi fluidez Se acabó la sentencia Ves teciado Ves que yo te he desquiciado Lo golpe yo te he propiciado No vicio oxidado Dado, dado de ti La competí claro Que mato Miletesí Me da el arrebato Con el frenesí Por eso saco el ki machaco Como no chaco brulí Última Oh god Siempre que te saca el flow Bro Tú bailando como una slow Bro El mío en 4k como una go Bro Demasiada lini Esto es de paltera El jodido iris Tu única amiga siri Yo solo el delta Como Tupac Como Biggie No se preocupen si parece que está triste Ramiro Solo tiene un día tranquilo Es que a veces tiene ganas de volver a ser un desconocido Tengo ganas de encontrar el nido Pasan medio desapercibido Pero tranquilo ponete alegre No quiero que te contagies conmigo No quiero ser culpable de tu llanto Mucho menos si yo puse el manto Pa' que pueda vender todo lo que no cobro Sabiendo que lo que es nunca es tanto Nunca he demasiado como pa' ir a la guerra con ese mazo Sabiendo que solamente tenía en mis brazos los cuatro No se como hacer sin moverme o perder Simplemente quiero socorrer al que muere Pero al mismo tiempo tengo ganas de que me salve a mi Porque que no lo haga diere Y es que no tiene sentido rampear Si no hay una persona enfrente que te quiere Que sabe que por el podría arrancarte el corazón Con tal de darle verse que te gusta que rampe bien Entonces porque te pensas que lo hago Los ojos ciegos sabiendo que te crucifique Pa' que quiera un quito clavo Si lo tenes en tu mano Ya lo tenes todos enchufados Y también tengo la lanza con el veneno Porque tengo el brazo de un romano Pero nunca fue traición Siempre fue por amor Sé que te veo a mambo y la vida Y te la doy de confort Quiero que duerma, descanse por siempre Yo voy a firmar el cajón Sabiendo que pegue cada vez que solte el latido de este corazón Sé que me queda un omicio No me lo digas Ya sé contar ese beat Ya simplemente sé algo muy bien Solo me equivoco cuando hablo de mí Y es que este minuto totalmente hable de mí Esperando que así puedas hablar de vos Si tripliques el key ¡Bitch! Gracias a la parra Hola, 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 hola Ella es una pintura Corte la mona Liza en bola Cuando Easy A llega Se pone con tantas colas Todas sus fotos Para cuando el Easy scrolla ¡Mola! Dale aguantada tú Tira con sus rolas Dale aguantada tú Pablo con sus drogas A mí no hay gorra Que me interroga No! Tira un par de porros Tomando unas cosas Que me la piden todos los sogas Me parece que ya se enamoró Se en demonio de los diamantes Mi soga Hola, ¿por qué? Dice en la red Dale tranquilo, rompimos internet Tengo otras cosas con la Eh Electricidad la voy a romper Si no me pasa En cualquier casa Arrancamos con cama Con la plaza Habla con el HDR en la balsa Vamos a ver si los demás nos descansan en paz 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 Moda, Dios, no molestás No sé de qué cosa me hablas El Easy a grosso en el ras Ok, gata, vente, llame con Mueve ese culo para ver si flotás Tomando una par de click-off La guacha da click Se pone hot Amba en el stream, amba en el top Les Easy a no más hum Les gata, culo, les rompe Desde cual yo soy hombre Ya saben lo de las con Ok, basta, no aguantá lo que digo Easy a con todos sus amigos Tengo mi cinturón de abrigo ¿Dónde mierda esto diamante consigo? Yo no lo sé Easy está afuera del internet Ando saciando la maldita C Yo soy el 11, también soy el 10 Ya me conocé Todo mirando con cara Empresa cada vez más cara Los gente se les derrite la cara Saco seca y saco cara La suerte está acá parada La voy a dejar sentada Tranqui, 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 tranqui Siento más sana, estoy re tranqui La guacha quiere que le haga upa Todo junto, Easy le dio la guacha punto Tengo el flow que me lo regalo Dios Es donde mierda esto te sacó Easy es natural o es autotune Yo no lo sé Tengo el efecto ya puesto en mi vena Easy a se pone a rapear Y los más grandes entrenan El rap con el plan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!